y señores el tema del día de hoy es un no no así no de verdad en su momento uno también hablaba así no pero ya todos los días uno va aprendiendo nuevas técnicas que una vez no es de burro sino ve y uve señores hoy vamos a hablar de un tema que está en la palestra que fue nuestro nuestro nuestra feliz noche de anoche y fue lo que sucedió en a los foques radio show un programa de una hora y tanto minuto y nada más habló a los foques ya tú puedes ver si el tipo estaba lleno si el doctor natra dos palabritas vital y dos palabras chico sandy chico sandy naví la envió muchísimo al y david dijo 23 porque le mencionaron el marido y ya y tú no viste eso estaba regado en el mundo tú no viste los vídeos gracias a dios que no viste eso por eso estaba en todos los lados la verija afuera y toda la barra tú no sabes señores a los foques lo sentí no sentía no sentía a los foques sentía santiago matías él tenía los ojitos iba a llorar yo lo vi enterito loco el tipo yo vi a santiago matías yo no vi un alfo que mira es una situación difícil loco lo verdad lo que lo que está viviendo santiago matías ahora mira tú sabes que la fama es un poquito peligrosa porque hay que estar preparado para todo lo que venga todo lo que te señalen y todo lo que sucede en el camino pero es un poquito difícil cuando a ti te señalan y te dicen tú eres de ahí sin tú serlo entonces por eso es que las personas se llenan de odio y si yo te regalo rosa y tú me da espina cuando me toque regalarte que te voy a dar espina también y eso es lo que a los foques va a hacer de sí pero podemos también destacar que a los foques a veces cuando cuando le toca frontear con cosas que le están pasando a otros tú sabes que el frontea y lo que sucedió el sábado pasado en la zona colonial han hecho un poquito más de escándalo porque yo creo que fue ayer antes de ayer que lo dije aquí fue porque le tocó vivir esa esa bulla y esa cosa a la de alta cúrnia me entiende a la gente de la zona colonial y los riquitos que viven por ahí que no pudieron dormir por el escándalo por eso es que se está haciendo murmullo pero en los barrios muchísima gente pobrecita unos viejitos que sufren de cáncer que sufren de anemia que tienen que dormir temprano cenar a las seis y el teteo se lo pegan a el lado y eso no es nada me entiende pero le tocó en una zona emblemática de este país donde vivan los funcionarios que viven mucha gente de dinero pues entonces por eso podemos hacer alarma que a los foques que tuvo que ver con eso no pero influyó si mira él puso un poquito de si de salsa de un granito de arena un poco porque mencionó que iba a dar una cantidad de dinero que hasta yo que estuviera por ahí sé que había ido pero eso no lo no no lo implica a ser culpable al cien por ciento ser culpable porque ok si suena que hay un pari en la zona colonial eso es eso venía de hace mucho claro que a mí no me diga eso es como si vez sana hace un pari verdad si vez sana en el parque central hace un barrio en el parque central mira si vez sana hace un pari en el parque central aquí en puerto plata para el que no esté viendo como roquelito garcía hasta luís abinader se va a enterar de eso porque esos ruedas claro que ahora bien donde estaba la autoridad donde estaban esa persona que tenían que cerrar eso o esperar que llegaran los los patrocinadores los protagonistas de ese evento me entiendes ahí mismo que sí es que eso yo también tenía conocimiento los paris ahí en la zona colonial para eso de halloween se hace periódicamente cada vez que llega halloween se hace un evento ojo ese evento ya estaba programado pero como dice mi compañero pero como dice aldrin donde estaban las autoridades a las 8 9 10 11 de la noche que no se enteraron que ahí había un teteo feo para esperar la madrugada loco donde estaban las autoridades y yo y es algo que yo lo estaba conversando en mi trabajo yo no tengo problema con que salgan a defender una zona emblemática de este país me entiende yo lo que entiendo que esto es más farándula que algo tan serio como el dengue es más pojo de lo que está peligroso mira luís abinader comentó sobre el caso vamos a suponer neutral la vicepresidenta fue la que habló un poquito más que vamos a llegar a la última consecuencia que no sé qué que no sé cuánto pero veo mucha gente de renombre con peso en este país montándose en la ola de que a lo foque de que a lo foque de que a lo foque mi hermano a lo foque está bien influyó pero no es culpable de ese evento porque ya eso estaba planificado y es un evento que como dice control máster se hace todos los años entonces como se hace todos los años yo quise aportar un granito de arena que no llegó a aportarlo porque se me juzga si es algo que todos los presidentes que han pasado o este presidente que lo aceptó la comunidad de quema hasta hasta lo mismo policía si aceptaron eso entonces porque a lo foque dijo lo que dijo ya él es el culpable busquen el que hace ese evento claro no ahí va un grupo de personas incluyendo a lo mismo policía no importa claro que tienen que ir todos están presos porque eso en la policía tuvo entra una obra y sale a otra lo que estaban de puerto ahí en esa área de servicio metan los presos también mira oye algo a raíz de eso se han montado en una en una ola vamos a ser una campaña en contra de a lo foque para desmeritar a la persona y para desmeritar la empresa que ojo a lo foque le tiran demasiado de que que es una persona anti antivalores que es una persona no grata para la comunicación pero si tú mide todas las personas que trabajan para los foques son personas de renombre en la comunicación a que no está allá en nata barrio que no está pamela suelta es verdad no ya no anda en eso ya no anda en eso de que de que que tenga más views que que yo quiero tener de que que me conozca allá en nata barrio lo que no sé cualquiera sí claro la misma lugar sí a georgina dulú esas mujeres no necesitan ya esas mujeres pasó milagros hermano ya su época pasó me entiendes pamela suelta bien el cara ya por cara ya porta bien me entiendes ahora bien la esta nueva generación de estas jóvenes y en plural hombres y mujeres son los que están bateando son los nuevos de la comunicación pero una cosa y acusa entonces quieren ligar una cosa con otra yo no sé si ustedes se han dado cuenta lo que pasó en la zona colonial para desmeritarlo a él como persona mira como una persona con antivalores mira hay una cosa de una cosa si si ustedes se catalogan como ser los mejores verdad sí y hacen el mismo trabajo que yo porque me cogen la para a mí porque me quieren ser hace daño a mí ahora bien hagan una plataforma claro de los mejores de lo que son los papas upa y tú venga santiago matías lo mismo que él dijo anoche él dijo algo muy importante ustedes pueden desaparecerme de dos maneras matándome que es una o haciendo lo que yo hago pero mejor cuando se le vaya a uno arriba a él ya bajó ya nadie nadie lo va a ver entonces tienen que tener cuenta loco es verdad es verdad que todo el mundo tiene cola que le pisen nosotros que son unos chivitos que estamos comenzando estar link con un con su empresa de ver san evento ahorita da un palo le fue bien en una en una fiesta compró un honda cibi 2018 y está vendiendo droga mi hermano no es así lo que pasa es que ahora hay una cosa y escúzame para mencionarte ahí mismo la persona que pasan de 50 a 60 años no creen en los proyectos no creen en esto creen que por ejemplo pues no voy a mencionar nombres pero los comediantes de antes hay muchos más pobres que los que están haciendo comedia ahora claro que sí pero que eran en otro tiempo eran no necesariamente tiene que ser que tú está lavando que tú estás haciendo algo me entiende la era digital mira te paga el porifán te paga youtube te paga tuis jonathan te paga tiktok facebook pero ahí entiende entonces esa persona de 50 años hacia arriba tienen ese problema de cuestionar a los demás que no jode con mucho chistecito claro sí sí pero mira algo ok la era digital es importante tú crees que nanny peña la de la escuelota que hace papel de plácida yo me agacho ahí me bebo 16 cervecita en freddy punto la habana esa que todo el mundo grabó un tito si esa mujer se hubiese encontrado con la era digital en este momento no manito con con la vocecita porque yo pensaba que era fingida pero es ella que habla así esa mujer se come el mundo se fue la luz pero qué pasa qué pasa que nanny peña pudo hoy hoy coger las redes y hacer un contenido bacanísimo de plácida es verdad que sus curvas no están igual es verdad no están igual eso se respeta pero como quiera ya sigue haciendo contenido para las redes y se activa y la buscan te hace promociones ok ya es una mujer realizada en los eeuu que no necesita muchas cosas pero es porque no quieren actualizarse todavía bachatero que no tienen youtube y anda un individuo jonathan cobrando la música de no 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 pero hay un individuo que es más habilidoso y lo ha cobrado sí pero no oye es entonces la gente tiene que aprender a que la era digital vino a sustituir muchas cosas que sí a lo foque es una persona debo de bocada como dicen dominicanamente hablando para hablar en llano que no se mide a la hora de decir palabra es verdad es verdad pero déjeme decirle es una persona que le suma la sociedad y yo le decía eso a mi trabajo a alguna persona porque usted dice que a lo foque no le suma la sociedad usted que le ha sumado tú que le ha sumado haciéndolo bien a la sociedad claro una persona de bien pero a lo foque tiene una empresa muchos programas muchos empleados mucha la gente que limpian los baños que brindan el café los mismos comunicadores y todas esas cosas se valoran me entiende que y todos los programas no son iguales todos los programas no son iguales usted se sienta a ver esto no es radio y es un programa de calidad para ustedes lo que le gustan las cosas con calidad es recetario es finanza con humor pero usted viene y se sienta a escuchar hace un filtro radio show mientras usted está en un maldito tapón tiene público diferente para todo tipo claro que sí mira yo escuché a denis peña que es un programa que está también bacanísimo generación al ofoque duro señores suscríbanse al canal de youtube activen la campanita vayan a youtube suscríbanse del enlace y suscríbanse de nip y ya tú sabes un iphone 14 oye me denis peña decía algo y tienes razón ellos hicieron un contenido se me olvidó ese señor que es un señor mayor que sabe de finanza ivana yo creo que no 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 yo creo que era ese mismo el de finanza que lo llevaron a generación al ofoque yo quiero que ustedes vean ese contenido un maldito contenido loco que hay que verlo 20 mil like una plataforma que coge medio millón 20 mil porque eso no le interesa están hablando de alofoque están hablando de otra habana y ahí le interesa pero esos 20 mil que vieron ese contenido era porque esos 20 mil le interesa loco 20 mil son 20 mil entonces coño mira lo que pasa es que la sociedad ya está consumiendo lo que le interesa a veces tú escucha una noticia que no tiene que ver con puerto plata por ejemplo que somos de aquí pero te quedé escuchando la y dice guau si la había cambiado no no había sabido que en santiago se metió ahí río me da entender pero ahora mismo lo que se taco lo que se está consumiendo es lo que te interesa tuve esos comunicadores que ya son viejos que tienen sus respetos que critican a santiago matías santiago matías está haciendo un buen trabajo aquí en la república dominicana y fácilmente el número uno en el mundo internacional porque porque está llevando a república a república dominicana verdad el número uno en el mundo no no era para no ponerlo de que no no era para no ponerlo de que a ibai pero se lo diga el presidente de méxico no ibai el que así sí 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 mira ese día y se la dio santiago matías los foques aunque ellos no crean está llevando la república dominicana al mundo a que el mundo lo conoce claro que sí yo vi un tito que estaba haciendo como una una batalla no sé con alguien con una chica ahí y como me parece que era española no lo conocía verdad porque puede haber personas que no te conocen sí pero cuando le dije busca en youtube a los foques que la muchacha se conectó eso fue un buen la muchacha se volvió loca ese eres tú qué sé yo que cuando vio la plataforma sí entonces santiago matías está haciendo mucho por el país a dios no era él claro que sí tú entiendes entonces a los fuentes le visa debería de ser telemicro con esos viajes a méxico esas conexiones entonces santiago matías los foques está haciendo su trabajo que es de boca o como rey ne dijo sí es verdad es de boca o pero también a él lo agarran mira yo entré a instagram y instagram realmente ha sido un tema el día entero hoy tania báez se lo comió con yuca a los foques a los foques tania báez una comunicadora de renombre conocida pero ya ya pasó su tema me entiende sí claro claro que sí eso sí verdad recursos humanos le dicen eh vimos también eh recursos humanos a él le dice lo pone a todo trabajar jajaja en verdad no porque de verdad es una realidad a todo esto trabajar lo pone claro que sí mira vimos también ahí a la condesa no en defensa de a los foques sino justificando que que cualquiera puede errar cualquiera puede hacer un error ¿me entiende? es que nos puso el error vamos a decirlo en la parte cuando incitó invitó a la persona de poner eh la la los 200 mil en la zona colonial un día eh que había una fiesta de halloween es que si tú un ejemplo si 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 tú haces un pari y él 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 me va me va a meter el no está bien y algo algo que le voy a decir que es real él lo escuché esos jóvenes que estaban ahí en la zona colonial no representan el barrio nosotros somos de barrio no somos así si claro me entiendes eso es una conducta diferente el barrio no es así el barrio no es así de 20 barrios hay uno así eh como la 42 vamos a decir uno ya te voy a decir pero los barrios no son así los popis los popis son calientes los popis son calientes los popis si hubiese sido gente de la 42 está los tiros apartado ahí feo feo ahí no habían quedado ninguno yo me oscuro porque es que es en la capital vamos a decir la capital porque aquí pero ellos le quieren echar la culpa a toda la 42 si si ah no esos son de la 42 es que en Juan de los Palotes allá no no ahora mira nadie 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 se queja de la 42 mira dice Junior Lockwell está tranquilo está Junior Lockwell nuestro panelista estrella eh dijo aquí eh es que son otros tiempos ahora cualquier loco que diga una loquera ya es famoso es verdad Junior es verdad cualquiera se pega mira nosotros estamos tirando este proyecto para adelante y todavía no va caminando heavy va caminando heavy gracias a todos ustedes pero viene Talin y hubo un medodo medido y ya se pegó pero ese era su momento Junior a lo tu el paquete matón prende la matón prende la guagua matón Talin Talin ponme ahí en pantalla el evento de Berzana dale ahí Talin dale ahí señor esto es lo que viene Berzana el evento dale ahí el nuevo party se llama Try to Remember Back to the 1000 acompañado de Los Padrino Mágicos DJ Elkin Rodríguez y DJ Dubán desde la ciudad corazón para todos ustedes esperamos a lo medio por allá El Coro Show TV va para allá activo para allá el 25 de este mes que entra estamos de noviembre este mes ya es ahora ya hoy es noviembre ya estaba en el pasado ya pueden pasar por la página Berzana eventos por allá ahora a las 8 de la noche nos vamos a subir el flyer dimos la primicia aquí para que tú veas de mía gracias a Dios y gracias a Berzana ya ustedes saben y Galvin no tiene nada que ver aquí pueden adquirir su boleta por la misma página y al número que está abajo el 809 804 9002 ya ustedes saben ya ustedes saben mi gente nos vemos el 25 de noviembre en el party Try to Remember Back to the 2000 2000 ah 2000 el hueza ahí sí 2000 ey ey ya yo entendí ya yo entendí en ese party se va la pegado de la pared de la pared toma ya yo entendí vamos a ensuciar la pared donde va a ser el party ay donde va a ser en nuestra casa Box Room acompañado de todos ustedes y ustedes saben esperamos mi público allá mi público fiel que les tenemos par de sorpresas heavy ya ustedes saben mi gente si quieren boleta también escriban al DM de En Coro Show TV y le vamos a dar por ahí ya ustedes saben mi gente el party más psicópata que va a tener Puerto Plata 25 de noviembre el party de los viejillos lo voy a decir así porque es un party de nosotros 2000 y pico para atrás tengo Calderón Wicy Yandé Daddy Yankee Don Omar ya ustedes saben el party de los viejillos vamos a pintar el regalo de Black Friday vamos a pintar la pared con los pantalones jeans azul preferiblemente azul preferiblemente azul a ver a ver hasta la mierda señores miren algo algo que no se puede quedar eh o Vandy Camilo o Vandy Camilo un tipo que estaba hablando pileta de mierda escúsenme la palabra ya me parecía a lo foco pero es verdad pila de mierda se puso tú sabías que a lo foco hizo una lista ayer él mismo él quería sonar era mi hermano todo no se todos los sonidos no se cogen él quería sonar ya otro más y lo dijo borren los videos que ya yo lo tengo todo loco ese tipo ese tipo se puso a comparar a lo foco con el chapo Guzmán y con y con Pablo Escobar hasta que no mataron a Pablo Escobar él era inocente él no era capo claro claro hasta que no agarraron al chapo él no era capo tú quieres que lo siga diciéndome de ahí tú querías sonar pero va a sonar feo tú va a sonar feo idiota lo quemaron a lo tuve el paquete a traer la abeja matón matón señores pero es verdad que hay gente que se busca bobo en la vida mira hay gente que quiere por eso es que yo no pongo huevo así hay gente que quieren hablar de todo para después arrepentirse por el reloj todo le enseño cada quien que pague sus consecuencias y nada vimos a Franklin Mirabal apoyando a los foques vimos a Yulisa Céspeda también que es una comunicadora de CDN apoyando a los foques no apoyando lo malo que él hace apoyándole en esta situación que no debió de llegar a ese nivel la misma condesa el mismo Ali David salió Santiago Matías padre también explicando muchísimas cosas y él dijo anoche que sus empleados que no lo defiendan que renuncien y eso va para el en Coro Show TV Galvin Galvin atención Galvin claro claro mira yo iba a trabajar en una compañía en Bávaro como recurso humano y contralor yo soy contador de profesión y yo le dije que perfil tú quieres que yo presente allá y esa persona me dijo a mí dueña de la empresa el contador y recursos humanos nunca es bien visto por ningún empleado para los empleados el de recursos humanos es malísimo un azaroso y de contabilidad también también es malo y no es eso es que se necesita ese tipo de perfil porque a lo foque a lo foque es la única empresa yo creo que los empleados le dan su cocotazo porque yo no creo yo no creo que jefe de aquí de esta planta de televisión digital va a permitir que nosotros lo atropellemos y que Control Master se lo coma con frito yo no creo que el propietario de esto va a permitir igual que yo yo no voy a permitir que esa balna me hable más a mí ni Gaby ni la monaca usted sabe que yo lo como feo ustedes saben leer si no se van de aquí el edificio rojo el edificio rojo el edificio rojo se puso duro hay respeto y tienen que apoyarlos aquí el edificio azul el edificio azul este es el azul eh indiscutiblemente este es el azul y el que quiera venir aquí a frontear el que quiera venir eso se atreve a darle su cocotazo atención Galvin aquí en el edificio azul no se acepta sinvergüenza estamos mano dura señores eh para mí ha sido un placer compartir tú sabes que las emociones ya no hablen más porque eh no hablen más porque después se puede ir la cosa si hablamos mucho no equivocamos eh para mí fue un placer tenerte aquí mi hermano placer ya tú sabes tú sabes ahí señores recuerden el 25 de noviembre en Bots ahí al lado de la 27 frente al parque eh de la libertad donde era antigua Doña Pula al lado de la Rilly party ya tú sabes recordando el 2000 pantalones jean azul para que puedan pintar la pared y después Bots te cobrará a ti señores gracias por por estar ahí en sintonía con nosotros un saludito espérate ok un saludito a Darly Martínez es una estrella eh bien de la ambonería yo a Galvin Sánchez a Galvin Armando Santos mío también Indiana Junior Locual y jajaja loco cámbiale ese nombre ese no ese Billy ese Billy ese Billy señores recuerden suscribirse activar la campanita suscríbanse ahí y a todo el que está ahí en el live eh un saludito debieron de hablar para mencionarlo suscríbanse activen la campanita y denle like y nos vemos mañana cuando el reloj marque las 7 7 a todo el que está ahí y nos vemos en el video en el video y nos vemos en el video